A esa pelada yo le regalaré para su santo un sombrero de saor Pa' que se tape y me tape a mí también cuando yo la bese debajo lo coro A esa pelada yo le regalaré para su santo un sombrero de saor Pa' que se tape y me tape a mí también cuando yo la bese debajo lo coro Si en la tranquera me pide a su mamá con el sombrero yo la saludaré A usted señora yo le contestaré señora buena tarde como le va a usted Oí flojo sinvergüenza tira vida que quiere a su hija doña esta ¿A quién más ha de ser? ¿Acaso con canciones la vas a mantener? Con canciones no señora con este corazón Oí flojo sinvergüenza tira vida que quiere a su hija doña esta ¿A quién más ha de ser? ¿Acaso con canciones la vas a mantener? Con canciones no señora con este corazón A esa pelada yo le regalaré Para su santo un sombrero de saor Pa' que se tape y me tapa a mí también Cuando yo la besé debajo de locoros A esa pelada yo le regalaré Para su santo un sombrero de saor Pa' que se tape y me tapa a mí también Cuando yo la besé debajo de locoros Si en la tranquera me pide a su mamá Con el sombrero yo la saludaré A usted señora yo le contestaré Señora buena tarde, ¿cómo le va a usted? Hoy, rojo sinvergüenza, tira vida que quiere A su hija doña esta, ¿a quién más ha de ser? ¿Acaso con canciones la vas a mantener? Con canciones no señora Con este corazón oí Rojo sinvergüenza, tira vida que quiere A su hija doña esta, ¿a quién más ha de ser? ¿Acaso con canciones la vas a mantener? Con canciones no señora Con canciones no señora Con canciones no señora Con canciones no señora